Ya está cerrada con tres candados Y remachada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Nunca Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mi detenerme Pero la puerta no es la culpable De que por dentro tú estés llorando Por mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Ni con una caja fuerte mi vida Tú eres mea, mea, mea Dile por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaron también la puerta La puerta negra se la remacharon Pero la puerta no es la culpable De que por dentro tú estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Te quiero mi amor Les voy a cantar un corrido Queridos hermanos Porque México es un corrido Un corrido de un pelado de por allá de Sinaloa Y se la primero grabé el disco Y fue un éxito Y luego Después del disco Vino la película que se llamó Lamberto Quintero Y si se la saben cántenla Y aquí les va ¿Están contentos? Sí Nos quedamos hasta las 3 de la mañana ¿Van a trabajar mañana? No Por eso estamos como estamos Vámonos 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 Vámonos